Me ha gustado otra lectura de una marcha de silencio tan contundente con centenares de miles de personas que marcharon bajo la lluvia con un clima de pacificación muy grande y bueno, evidentemente la presidenta lo interpreta a su conveniencia pero esa es la interpretación de la presidenta y el agradecimiento que hizo la familia Nisman a los convocantes y a todos y a todos los que participaron queda claro con quien me quedo porque ellos lo sintieron como una mina y hasta el último momento condicionaron su participación tenían mucho temor que esto se saliera de caos y si mandaron ese agradecimiento fue porque se respetó todo el sentido de la convocatoria en cuanto al orden, en cuanto a... Ahora, no, no, eso se vio Ahora Julio, ¿qué respuesta hubiera sido la correcta para ustedes por parte del gobierno? Porque digo, hay cosas que tienen que ver con la justicia exclusivamente digo, tiempos que vos sabés mejor que nadie que la justicia a veces es lenta y lo que digo es, ¿qué respuesta hubiera deseado por parte del gobierno? ¿Cuál hubiera sido una respuesta...? Y el gobierno que leyera el mensaje la gente dejó suelto la gente quiere que vuelvan los valores a la Argentina que se comete un delito que se aplique la Constitución que los jueces hagan lo que tienen que hacer que los fiscales hagan lo que tienen que hacer la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley El gobierno viene presionando al poder judicial de hace tres años porque busca su impunidad y esto complica mucho las cosas Mirá cómo da vuelta las cosas Habla del partido judicial habla que desconoce al Congreso de la justicia pero esto para convencer y confundir a los propios porque el orden legal argentino es claro la Constitución establece la división de poderes El 108 impide a la Presidenta de la Nación involucrarse en temas que son propios del poder judicial La Convención Interamericana de Derechos Humanos obliga a los jueces no es que le da facultades como los fallos de la Corte Mil de Pereira y otros fallos obliga a los jueces a controlar la constitucionalidad de la ley Convención Interamericana de Derechos Humanos Hay una cosa que vos dijiste recién que tiene que ver con el tema de perseguir la corrupción y todo eso Lo que llama la atención que más allá del partido judicial o no que puede ser una chicana en los últimos años salvo María Julia no ha habido muchos condenados por corrupción y sabemos que los hechos son muchos digo, esto que es culpa del Ejecutivo culpa en la justicia digo, hasta ahora salvo el caso IBM, Banco Nación que tampoco creo que nadie fue preso digo, la única que está condenada María Julia y ha habido casos de corrupción muy flagrantes llaman la atención yo no sé si eso porque lo ponen al Poder Ejecutivo pero la justicia ha sido ha conseguido eso Bueno, tenés casos por ejemplo la condena de Menem por el tráfico de armas está protegido por el Poder Ejecutivo que no le ha pedido el desafuero sino tendría que estar detenido y lo utiliza para sacar leyes esos que critican la década del 90 y todo y hoy son socios de Menem desde una necesidad para evitar que vaya preso lo están protegiendo entonces a mí me da la sensación que lo que vos decís es cierto pero también si vamos cuando empezó la investigación por el tema Chicone recordá los jueces tendrían que tener más coraje siempre pero hay momentos y momentos políticos cuando fue lo de empezó a avanzar Chicone recordá el vicepresidente de la nación con el aval del gobierno cargó sobre la justicia se llevaron puesto un procurador general que era del gobierno y en ese momento era un hombre leal al gobierno sacaron a Rívolo lo llevaron casi hasta no les alcanzó si no lo hubieran echado a Daniel Rafeca al juez y fíjate la causa cambió de juez cambió de fiscal avanzó y hoy es un escándalo que todos los argentinos saben que es un hecho de corrupción gravísimo ya está siendo juicional cuando lo echaron a Rigg y todo eso la justicia medio se lo bancó tendrían que haber empezado a hacer marcha en ese entonces obviamente porque fue un avasallamiento grosito pero la sociedad tampoco salió en ese momento no seguro que no son condiciones bueno ahora cambió hay que verlo bueno porque ahora la sociedad le pedía los avalaba esos fiscales esos jueces que estaban en la marcha lo sentimos todo tiempo pero también le reclamaba que tuvieran coraje no era un pasaje efectivo que los aplaudían y basta le exigían que fuera porque la gente está cansada de la doble lectura de que no somos todos iguales de la ley como dice la constitución nacional algunos son más iguales que otros Julio te mando un abrazo te agradezco un abrazo grande chau Julio Piemato el secreto